20 de octubre del 2023 Primera lectura La carta del apóstol San Pablo a los romanos Veamos el caso de Abraham, nuestro progenitor según la carne ¿Quedó Abraham justificado por sus obras? Si es así, tiene que estar orgulloso, pero de hecho, delante de Dios no tiene de qué A ver, ¿qué dice la escritura? Abraham creyó en Dios, y esto le valió la justificación Pues bien, a uno que hace un trabajo, el jornal, no se le hace cuenta como un favor Sino como algo debido En cambio, a este que no hace ningún trabajo, pero tiene fe en que Dios hace justo al impío Esa fe se le cuenta en su haber También David llama dichoso al hombre, a quien Dios otorga la justificación Prescindiendo de sus obras Dichoso el hombre, que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre, a quien el Señor no le cuenta el pecado Salmo responsorial Perdona Señor nuestros pecados Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre, a quien el Señor no le apunta el delito Perdona Señor nuestros pecados Habla pecado, lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse, confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Perdona Señor nuestros pecados Alegraos justos y gozad con el Señor Aclamadlo, los de corazón sincero Perdona Señor nuestros pecados Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Miles y miles de personas Se agolpaban hasta pisarse unos a otros Jesús empezó a hablar Dirigiéndose primero a sus discípulos Cuidado con la levadura de los fariseos O sea con su hipocresía Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse Nada hay escondido que no llegue a saberse Por eso lo que digas de noche se repetirá pleno día Y lo que digas al oído en el sótano Se pregonará desde la azotea A vosotros les digo amigos míos No tengas miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden hacer más Les voy a decir a quien tenéis que temer Teme al que tiene poder para matar Y después echar al infierno A este tenéis que temer Les digo yo No se venden cinco gorriones por dos cuartos Pues ni uno de solos se olvida a Dios Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados Por lo tanto no tengas miedo No hay comparación entre vosotros Y los gorriones Palabra del Señor Vivamos coherentemente El Evangelio nos invita a cuidarnos De algo muy perjudicial Para nuestra vida espiritual La hipocresía Ella nos lleva a ocultar la verdad Por lo tanto nos lleva a la mentira Y la mentira viene del diablo Esta actitud nos induce a vivir Como nos dice San Pablo A la manera de la carne Cuya aspiración es la muerte Vivir en la carne Implica vivir con hostilidad Siempre en contra De los demás Y perdiendo la paz Vivir en la carne Significa no agradar a Dios Porque rechazamos la gracia Que nos viene de él Y corrompemos la imagen Que él ha creado en nosotros En relación a él Si nosotros cuidamos Esta actitud De la hipocresía Viviremos en la verdad Es decir En Cristo mismo Y entonces No habrá condenación Para nosotros Porque seremos auténticos Seguidores de Cristo Y viviremos Según el Espíritu Que nos permite Entrar en la vida eterna Seremos justificados Por vivir en Cristo Y por lo tanto Ya no seremos condenados Por la culpa De nuestras faltas No obstante Si nos empeñamos En vivir Desde la actitud De la hipocresía Nuestra manera de actuar En la carne Nos llevará a condenarnos Porque seguiremos Viviendo de la ley Del pecado Y de la muerte Volvemos a entrar En la imposibilidad De alcanzar La salvación Por medio del cumplimiento De la ley Haremos vano El sacrificio de Cristo Que se hizo hombre Por nosotros Para mostrarnos Que en su obediencia El pecado Quedaba destruido Para darnos Gratuitamente La salvación Y de la muerte Y de la muerte Y de la muerte